Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera Algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Ah, 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 ah Que si esto es escandaloso no saber amar Es más vergonzoso no saber amar Al parecer no has recibido mi mensaje Cuando te fuiste Cuando te fuiste te lancé mil advertencias No hiciste caso y ahora vengo a repetirte Lo que te dije aquella noche con cautela Tú no pensaste Tú no pensaste que al dejarme te arriesgabas A estar conmigo por el resto de tus días Llegó la hora de buscarte y perseguirte Hasta que vuelvas conmigo junto a mí Toda tu vida Caminaré para buscarte en cielo y tierra Aunque cierres las fronteras de tu alma Y de tu sangre Caminaré hasta poder encontrar tu nombre No te voy a dejar libre Este amor no fue una apuesta Caminaré aunque mis zapatos se me gasten Y mis pies sigan pisando Toda huella que dejaste Quiero que sientas todo el día detrás tuyo Una presencia que trastorne tu cabeza Que si te toca no te besan, te detengas Imagínate mi boca, mi respiración, mi pena Caminaré para buscarte en cielo y tierra Aunque cierres las fronteras de tu alma Y de tu sangre Caminaré hasta poder encontrar tu nombre No te voy a dejar libre Este amor no fue una apuesta Este amor no fue una apuesta Toda huella que dejaste No te voy a dejar libre No te voy a dejar libre Voy a buscarte No te voy a buscar Toda huella que dejaste Por ti caminaré Siempre te estaré Siempre te estaré Y te seguiré Y te seguiré Por ti caminaré